¿Cómo saber el número de serie de mi laptop o PC? Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en el video de hoy te mostraré cómo puedes encontrar el número de serie de tu laptop o PC de escritorio. Encontrar el número de serie es muy sencillo, aunque te recomiendo que sigas todas las instrucciones y veas este video hasta el final, para que no te pierdas de ningún detalle importante. Si quieres conocer más trucos como estos, asegúrate de suscribirte. Este método es muy sencillo y solo tomará un par de clics. Vas a abrir el menú de inicio. Ahora vas a ir a CMD. Lo escribes justo como lo ves en pantalla. Luego vas a dar un clic derecho en esta aplicación. Y vas a elegir la opción Ejecutar como administrador. Una vez abierta esta terminal, todo lo que tendrás que hacer es escribir el texto que estás viendo en pantalla. Presionas Enter y la terminal debería responderte con el número de serie de tu PC. Si no es así, asegúrate de introducir el texto correctamente. Si recibes este mensaje, tendrás que acceder al BIOS de tu PC para ver el código de serie. Acceder al BIOS es muy sencillo. A continuación te explicaré cómo puedes hacerlo. Para acceder al BIOS, tendrás que reiniciar tu computadora. Cuando esté encendiendo, verás una pantalla como esta. Acá debes presionar la tecla correspondiente al BIOS. Es importante que sepas que si tu pantalla no es lo suficientemente rápida para poder ver cuál es la tecla del BIOS y ya está iniciando el sistema operativo, busques en Google cuál es la tecla para ingresar al BIOS en la marca de tu PC. En mi caso es la tecla Suprimir o Delete. Si no encuentras la tuya, puedes buscarlo en Google. Una vez dentro del BIOS, te diriges a la pestaña Información del Sistema. Esta pestaña puede tener múltiples nombres, quizás lo encuentres como Sistema, Main o Principal. Dentro de la pestaña, deberías ver el número de serie. En mi caso, lleva el nombre de BIOS ID, pero en tu caso puede ser BIOS ID o Serial Number u otro nombre relacionado. En este video has aprendido dos métodos que te servirán para encontrar el número de serie de tu PC. Si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!